El ganador se saca del sistema de seguridad. ¡Elige! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Granco el técnico! ¡Génico! 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 Costó, 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 costó ganador, pero llegó el triunfo finalmente. Felicitaciones, tanto se hizo esperar, ha llegado el gran día, Pablo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, muy contento y por otro lado aliviado por haber logrado esta victoria después de cinco años y aparte en este año, que es el primer año que ponen como reglamento de que tiene que ganar sí o sí para ser el campeón, igualmente no está nada descrito ni nada dicho, quedan diez fechas, mucho por recorrer, muchas cosas por suceder, así que hay que tranquilizarse, asentar cabeza y correr de la mejor manera sumando puntos. ¿Sabías que estando ahí en cualquier momento había que esperar el momento y se daba la chance? Tal cual, tal cual. Era mantenerse, venía en el cuarto puesto y el autoimil no avanzaba en la derecha, no avanzaba. Lo único que hice fue tranquilizarme, concientizarme y ya estaba viendo cuál era la posición para descargar kilos, si era que no podíamos lograr la victoria. Y se fue dando la circunstancia, pasarlo a Alejandro Bucci en un momento justo. Luego, cuando Gassman lo supera a Vergallo, bueno, ahí se molestan un poco y puedo superarlo yo también. Entonces era como que se fueron dando las circunstancias, hasta en la última vuelta que puedo salir mucho mejor que era la recta y eso sobre el final me dio un plus aparte. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias.